Oye, a propósito de Morandego, compañía que tiene mucho humor, pero también tiene mujeres guapas, sexys, que muestran sus curvas. Y fíjense que hay una que fue la pionera de todas en la televisión chilena. Es verdad. Estamos hablando de Marcela Osollo. Conversamos con ella y nos confesó que le gustaría volver a la tele la pionera de todas las mujeres. Le encantaría estar en una teleserie. Ponle play, señor director. Para todos los chilenos, ya es algo cotidiano ver a nuestras sexys, famosas, muy livianitas de ropa, tanto en las redes sociales, portadas de revistas y en televisión. En algunos casos, casi desnudas. Pero la gran mayoría no sabe que una de las primeras mujeres y pioneras en este ya característico ámbito de los destapes fue la sensual actriz Marcela Osollo. Pudimos conversar con la bomba sexy de los 90 y esto nos contó. ¿Cómo recuerda esos tiempos, Marcela Osollo? Tiempo entretenido, entretenido, harta pega, súper, súper. ¿Se iniciaron los destapes la televisión por esa vez? También, es verdad, se iniciaron los destapes. Bueno, no solamente la televisión, porque nosotros partimos en el cine. La televisión siempre fue un poquito más recatada en todos los sentidos y ahora, bueno, hay una posibilidad también de hacer más destapes. Incluso el tema del garabato, pues ya antes no podías decir hueón. Y uno era súper mega criticado, ¿cachai? Pero, bueno, finalmente se abrió un espacio diferente y un poco también acercando al arte, el desnudo, porque si no, para empelotarse da lo mismo, cualquiera lo puede hacer. Algunos la recuerdan por su participación en la película Ardiente Paciencia, estrenada el año 83 en las salas de cine de nuestro país. Y cómo no olvidar el film Susie en 1987, donde Marcela mostró no solo belleza y sensualidad, sino que ingenuidad e inteligencia. Pero, ¿en qué está Marcela hoy en día? ¿Le gustaría volver a la televisión? En este minuto no estoy en ninguna teleserie, pero estuve hace dos años en una teleserie en Canal 7 y no pierdo la esperanza. ¿Ustedes volverán a hacer rumbo? Sí, me encanta. O sea, es mi pega, ¿cachai? Yo soy actriz y me encanta poder trabajar. ¿Por si hay alguna propuesta a algún canal? En este minuto no. Ah, ya. Pero... ¿Estás dando el llamado? Pero claro, o sea, en realidad somos tantos, son tantos los canales, tantas las proposiciones, así que algo caerá. Pero los destapes de la ex chica, ¿cuánto vale el show en los 90? Al parecer, han motivado a varias de nuestras famosas a destaparse a través de las redes sociales o en portadas y revistas, como Yendini Núñez. ¿Y qué me dicen de los destapes de Cata Vallejos? ¿Cómo olvidar el bullado destape de la actriz Claudia Dígerólamo en la teleserie La Doña? Y claro, Luli no se queda afuera. Y así, una decena de famosillas más. ¿Y a ti? ¿Qué te parecen estos destapes? ¿Crees que Marcelo Osorio fue la madre de los desnudos? ¿Desnudarías por un asunto artístico? ¿Cómo ha ido variando, no es cierto, el rol de la mujer, podríamos decirlo, en la televisión? Imagínate eso. En la sociedad. En la sociedad entera, en realidad. Y por supuesto, se ve reflejado en la televisión. ¿Qué te parecen las palabras de Marcelo Osorio? Bueno, qué rico que quiera volver. Yo pensé que ella estaba como concentrada a las ventosas, como a la sanación alternativa. Me encanta ella. La encuentro que está estupenda, además. Lo pasan los años por ella. Se ve igual. Está muy, muy, muy guapa. Marcelo Osorio me trae mucho recuerdo a mí. Fue protagonista de eso. Ella fue el protagonista de mis primeras películas. ¡Ya, pero no! ¡Primeras películas! Susi, Ardiente Paciencia, la veía cuando era pequeño, las vi también. Y Marcelo Osorio como que siempre ha jugado ese rol también cuando hizo Cuanto Vale el Show también. Una especie como de Marilyn Monroe, una mujer que era capaz de ser muy sensual, pero a la vez también una buena actriz, ¿no? Sí, tremenda actriz. Pero me pasa que antes el objeto de deseo era la mujer, ¿cierto? Hoy día en televisión podemos ver a la mujer como objeto de deseo, pero también al hombre. O sea, lo veíamos en el reality y volverías con tu ex que mostrábamos torsos, desnudos, guapetones. Entonces, el fondo también tiene que ver con que estas generaciones, la mujer tiene todo el derecho y la libertad de gozar de su sexualidad. La sexualidad. Entonces, algo que me gustaba de Marcelo Osorio, que como tú dices, es como nuestra Marilyn Monroe. Entonces, independiente de que ella era un objeto de deseo, ella gozaba de su sensualidad. O sea, no era una esclava de la sexualidad, sino que tenía un gozo en la sexualidad. Claro, ella no era porque, ay, ya, anda mostrando un buen escote, sino que porque ella gozaba, estaba empoderada de lo que era ella, digamos. Es que ella es muy dulce, además, y esa mezcla es muy rica, sino que la sensualidad dulce, no esa cosa chavacana, sino que una cosa como más sugerente. Y ella habla también de lo artístico, ¿no? Es que, perdón, volviendo a eso, aparte, no solamente es guapa, ella también maneja muy bien como la parte de la voz, y eso ya te va encantando. Y tú uno dices, no le puedes decir nada, que vuelva, que vuelva y comienza. Que vuelva rápido. Es que no hay nada como una mala voz. Oye, le avisamos entonces, le pasamos el dato a la gente de las áreas dramáticas de los distintos canales. Marcela Osorio está dispuesta a volver a las teleseries y dice, es mi pega, que no sirva. Y le aprovechamos de mandar, ¿qué tenemos? Un tuit.